Charly, por el amor de Dios Charly, Charly, tú no sabes cuántas chicas te aman Ah, bueno, un saludo para ti El Perú entero te ama Hasta mi abuelita te ama Muchas gracias Todos te amamos, de verdad los amamos chicos Queremos que ahorita vayan con nosotros al set para estar ahí conversando un ratito ¿Vamos para allá? ¿Podemos ir? Ya Vamos chicos En su gloria la cabrona La primera fan que logró estar cerca de los Perú Uy, cabrona, tráelos, tráelos, tráelos ¡Vete a la craqueza y apúrate! ¡Vete a la craqueza y apúrate! ¡Vete a la craqueza y apúrate! ¿Cómo estás? Buenas tardes Hoy día es un super programa Vienen los chicos de Reencuentro ¡Menudo! Están con nosotros todos ellos Mi Carlota ha venido sobrada el día de hoy Porque ella ya los vio ¿Qué sobrada, Carlota? Bueno, son cosas de la vida. Caje del oficio. Espero que hoy día lo puedas ofrecer a tocar así. Miren chicos, la foto que tenemos acá. Hoy día venidas las chicas del club de fans. ¿Todos ellas? Nos va a contarte todo. Un programa que usted no se lo puede perder. Sobre todo a nosotras, las días de 30 para más. Hoy vamos a hacer la televisión. Eso más adelante, porque hoy día nos sorprendemos con belleza natural. Descubre tus sentidos con D-Class. Aquí están los chicos del reencuentro. Encuentro, pero antes, estas imágenes son para usted. 1977 fue el año que vio nacer al grupo musical que se convertiría en leyenda viva. Menudo. Surgió en Puerto Rico y la idea era formar una agrupación cuyos miembros fueran rotando a medida que cumplieran los 16 años. Sin embargo, hubo un grupo de ellos conformado en los 80 que se quedaría en el corazón de todo el mundo. René, Johnny, Miguel, Ricky, Charlie y Rey fueron quienes elevaron la popularidad de menudo a niveles nunca imaginados. Canciones como Súbete a mi moto, Claridad, Juego y muchas más llenaron al mundo de menudo manía, haciendo delirar a miles de miles de fanáticas. En el Perú, en todas sus presentaciones, el Estadio Nacional, el Matute, el Amauta, lleno total. Y en 1963 fue la última vez que los vimos cantar. Y hoy, en el 2008, vuelven competidos en reencuentro los chicos de menudo para llenar el monumental. ¡Me muero! ¡Me muero tu fuerte! ¡Ya están aquí Johnny y Charlie! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Yongi, Yongi! ¡Yongi, por favor! ¡Ya no las dejen! ¡Ya no las dejen! ¡Ya no las dejen! ¡Cuidado, Laurita, que se acercan los chicos de menudo! ¡Se desmayan, Laurita! ¡Se desmayan, Laurita! ¡Se desmayan, Laurita, que se acercan los chicos de menudo! ¡Constantes! ¡Y la cita es en el Estadio Universal mañana! ¡Ya llenaron un estado hace mucho tiempo! ¡Llevo total! Y me dicen que las entradas también ahora está difícil conseguirlas porque casi todas están vendidas. Gracias a todas las personas de aquí de Perú, que se han portado siempre, de tantos años, también con nosotros. Las taquillas están bien escasas. Tienen que apurarse y tratar de conseguirlas como puedan porque no se pueden perder este espectáculo. No tomó 25 años llegar una vez más al Perú. Por lo tanto, tienen que verlo, no se lo pueden perder. ¿Cómo encuentran a Lima después de hace muchos años, Charly? Riquísimo. Mira, Lima es una ciudad espectacular, con una gente muy, muy hospitalaria. Ayer tuvimos la oportunidad de salir y comimos unos anticuchos. Anticuchitos. Riquísimo. Un corazóncito. Obviamente estamos trabajando bastante y el tiempo para divertirnos es limitado, pero siempre que podemos damos la vuelta y recordemos algunos de los lugares. Tenemos unas imágenes de un concierto que se dio acá hace mucho tiempo y no entraba ni un alfiler, señores. Vamos a verlo un ratito para recordar estos momentos. Creo que yo no pude ir, no sé qué me pasó. No te dejaron salir. Es que era muy niña, era muy niña. No, no, no. ¿Hace cuánto tiempo se han dejado de ver? ¿Después de cuánto tiempo? Nosotros somos como una fraternidad. Nosotros podemos llegar, no tenemos que estar en el escenario para estar juntos. Nosotros, yo voy a Puerto Rico, yo vivo en Miami, Charly vive en Puerto Rico. Cada vez que llegamos a Puerto Rico nos reunimos o ellos van a Miami, se reúnen con nosotros. Ahí estamos viendo un concierto que se dio aquí en el Perú. Eso fue en el Estadio Nacional. Un lleno total. Y también tenemos imágenes que de repente van a salir cuando estuvieron al Estadio Alianza Lima. ¡Ay, mira! ¡Wow! Estrasionantes las imágenes, ¿verdad? Momentos que todos pueden volver a vivir con reencuentro. ¡Wow! ¡Mira esa vaina! ¿Dónde fue este? En el Estadio Nacional. Este es el Alianza Lima. ¡Ah! ¡Ah! Ok, 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 ok. ¡Ah! Y los trajecitos, qué bonitos que eran. ¡Venga, canta con nosotros! ¡Y tuvemos dulces besos para soñar! ¡Eso! Solo una muestrita de lo que van a recibir mañana. ¡Veinticinco años después! ¿Cómo deciden reencontrarse, chicos? ¿De quién fue la idea? Mira, esto es un evento que es del público. Nosotros simplemente estamos respondiendo a la petición de todo el público. Ellos son los que hacen que esto sea una realidad. Hace 10 años lo hicimos, logramos coordinar unas cuantas fechas para poderlo hacer en el año 2008. Y no habíamos podido llegar hasta el Perú, siempre habíamos tenido muchas ganas de hacerlo. Y estamos cerrando nuestra gira del 2008 aquí. Y cuéntame de su día. ¿Se casaron, chicos? ¿Tienen hijos? ¿Sí? ¿Te casaste? ¿Me casé? ¿Te casaste? ¿Me casé? Digo, yo también tengo oportunidad. No se preocupen, que hay dulce para todos. ¿Cuántos años he casado, Johnny? Llevo 16 años felizmente casado. Tengo tres niños, dos niñas y un niño chiquito. ¿Dónde viven ellos? Vivimos en Miami. Nosotros hace 10 años nos mudamos para Miami. Estamos residiendo ahí. ¿Y de qué país es la dueña de tu corazón? ¿Perdón? ¿De qué país es la dueña de tu corazón? Puertoriqueña. Yo consumo lo que mi país produce. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Y tú, amor? No, yo estoy muy cansado porque ha sido un viaje muy largo. ¿Cansado? ¡Ay, Dios mío! Entonces será él porque está soltero. El otro día no, papel quemado, papel quemado ya, Johnny. Oye, yo le voy a decir una cosa. Mi Carlota hasta se cortó el cabello. ¡Amor! ¿Sabes qué? No, 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 no. Ayer he estado toda loca. Bueno, siempre he estado toda loca, pero ayer más que nunca. Porque se enteró que venían los chicos de menudo, Carlota. Tú no sabes, en una época, cómo odiaba, cómo lo odiaba yo al Johnny. Ay, ¿por qué? Cuando cantaba con la Tatiana. ¡Ay! Pero sin embargo, Carlotita... Pero Carlota quería que yo cantara con él. ¡No, no, no! Carlota, eso es el problema, ¿no? Que tú querías que yo cantara contigo. Y si tú quieres, cantamos ahorita. Bueno, si tú te atreves, si tú te atreves, lo único que tienes que hacer es pararte aquí al lado. ¡No, no, no! ¡Ah! No se podría contratar. ¿No se podría llamar al diablo que vengo venir? Tengo miedo para ir a tu lado porque tú ya tienes dos hijos y eso me da miedo. ¡Ay! Carlota, ¿tú quieres ver a tu Johnny cantar? Pero cuando era chiquitito, chiquitito... Sí, sí, ahorita, ahorita quiero verlo, quiero verlo. Mira, Carlotita, vamos a ver esas imágenes. Chiquitito, chiquito chiquitito... Y mi banda toque rock Cuando despiden sabemos bien que así A través de todo lo exigen en su rap Y si no, no estamos así en latino Esta música es muy alta Que buena, que buena Como tiene que ha pasado Con un cargo de emociones No es cosa en la canción Pero si hemos testado Mira, Johnny ¿Qué es lo que Johnny nos regala esta canción? Pero acá vamos a quitar la canción de Johnny Bueno, chiquilla Votamos todo de acá, votamos todo La que quiera Johnny, una de las que escuchaste Pero la realidad es que no tengo la música Y como ustedes quieren que yo canse Tenemos acá nuestra hombre orquesta empanada ¿Cuál es esa? Lo que pasa es que acá está... Púntate mi moto Esta no la canto, pero la podemos cantar Empecemos una vez Paso todo el día Púntate mi moto de mi moto Hasta tu casa Buscándose feliz Le hago mil piruetas Por llamar tu atención Y de un ruido los vecinos Y tus padres ya no pueden vivir ¿Qué dice? ¡Venga, todos! ¡Súbete a mi moto! 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 de la misma forma si necesito que vuelvo a su escravitud que vuelvo a su escravitud que rico, mañana es el concierto que vuelvo un poco mejor mejor en la misma ventana de luz se desdibuma tu amor tu amor en la peruna llega el miedo llega a quebrarme llega a quebrarme llega a soledad y silencio nunca llegues a claridad pero también tenemos a Charlie cantando cuando era chiquitito vamos a verlo por ahí vamos a estar en algún lugar gracias